El cinto amor, así te envidio por tener otra ilusión Si acaso lo conseguiste, por favor, ven dímelo Y explícalo, así te envidio por tener otra ilusión Si es que tienes nuevo amor, que te aproveche y disfrútalo Así te envidio por tener otra ilusión Porque a mí me gustaría cambiar también de ilusión Así te envidio por tener otra ilusión Yo sé que se va a gozar, tanto como lo sé yo Así te envidio por tener otra ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo Así te envidio por tener otra ilusión Así te envidio por tener otra ilusión Así te envidio por tener otra ilusión 1, 2, 1, 6, 1. Estos ojos saben cuando miran. Dicen algo, dicen de vida. Confidentes que saben amor. Pero las dirá que yo no pueda. Descifrarme ese idioma rey. Y saber dónde es tu intención. Más contento que también mis penas. Origina las miradas penas. Un temor de intriga y pasión. Y yo que he soñado con tenerte. No he podido todavía entenderte. Pero es tiempo de una explicación. Fíjate qué relación más rara. Que no somos amigos de todos. Dime, Coco, que anda por qué callas. La dueña de los ojos que adoro. 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 La dueña de los ojos caen en sus ojos. Con pena que me muero por ellas. Pero no puedo querer yo a todo Duda, bendita duda Vas a clamar camino Mi bendita duda ¿Por qué camino sigo? ¿Por qué camino sigo? Más pa' el siguiente Ruiz 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 available Ruiz 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 Buenas tardes ¡Gracias! 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 Y nuevamente, con mucho cariño, el Grupo Nectar! ¡Párense! ¡Venverde! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alguien va a pedir que salga el 313 de la cinta fiesta para parar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!